Saludos muchachos, vamos a echar otro ratillo de este diciembre loco, ya sabéis, un vídeo diario, ahí pongo mi granito, ahí queda. El karma, un concepto que quizás muchas veces, a menudo, muchos de nosotros, bueno, invocamos al universo que actúe, como algunas religiones. Entonces, invocamos a una deidad para que ejecute ese karma, ese pago por lo que se ha cometido. En algunas, ya digo, religiones, doctrinas, como el budismo, el hinduismo, religiones de corte gnóstico, aparece el karma como tal. Quizás en otras religiones, como las orámicas, el cristianismo, ilamismo, judaísmo, pues, veamos que el pecado y el pago en la otra vida es, bueno, más o menos lo mismo. Pasa igual que con, ya digo, estas religiones como el budismo, el hinduismo y demás. No todas tratan ese karma de la misma forma. Quizás sí un trasfondo, ya digo, quizás el mismo trasfondo que las une a ese pecado y a ese pago en la otra vida. Pero cada religión, eso, tiene sus propias verdades, sus propios puntos de vista sobre uno u otro tema. Pero sí, estudiamos unos pocos libros de todas estas religiones, menos que en el trasfondo hay algo, que quizás laguna. Quizás, como os hablé el otro día de ese Asoca, aquel hombre más sabio del mundo, quizás hubo un maestro primero, eso, una causa primera para las religiones, y todos sus discípulos, pues bueno, de que se desapareció el maestro, pues quizás todos sus discípulos, como si se tratara de una semilla ese maestro, luego cada discípulo, fue una rama de esa planta que creció, y cada rama apuntaba para un lado. Unas apuntaban para el sol, otras para la sombra, unas para el norte, otras para el sur, unas para el este, otras para el oeste. Quizás eso son las religiones y doctrinas. Las deducciones, las interpretaciones de uno u otro personaje sobre, eso, una idea primera. Ya digo que todas las religiones, cada una en su esta, pero luego tienen un fondo en el que se ve más o menos el mismo concepto, en muchas historias, por ejemplo, como en esto que estoy diciendo del karma. Ya digo que, un ejemplo de lo que os puedo decir del karma es que muchas veces hay que ver eso, la causa primera, podemos ver de estar haciendo una persona daño a otra, pero quizás, aunque en ese momento lo que veamos sea simplemente eso, el instante, y pidamos, bueno, que esa persona que está haciendo daño pague, quizás la otra persona, la que está sufriendo el daño, es la que esté pagando el karma por eso, por otra causa que cometió o que sembró esa persona. Hay muchas formas de ver todo esto, ya os digo, quizás cada acto, cada no acto, es como una semilla, cada cosa que hacemos o permitimos hacer, es como una semilla, una semilla que crece y que va a dar sus frutos, la semilla, el acto, los frutos, la, eso, el efecto, causa y efecto. La casualidad no existe, todo tiene una causa primera, todo es, eso, viene de un principio, de que vemos un campo lleno de, bueno, una hierba, la que sea, nos recordamos que quizás fue, eso, un pajarillo que la llevaba entre las uñas y se le cayó en ese campo, nacía una planta, echó más semillas y ahora ese campo está lleno de eso, de esas plantas, una causa y un efecto. Una de las, bueno, formas en las que estas doctrinas como las budistas, gnósticas y demás, y otras muchas, por mencionaros, son los dos contextos que hay, las religiones abrahámicas, las, eso, cristianismo, judaísmo y la misma, y las religiones no abrahámicas, que muchas de ellas, pues eso, tienen un contexto muy unido, al igual que las abrahámicas tienen un trasfondo, si leéis los tres libros más representativos de estas tres religiones, veréis que tienen un trasfondo, luego eso, unos son, siempre se ponen a favor eso, de su rama, como os he dicho, de esa rama de, esa planta que creció a partir de, quizás, un maestro primero, los demás esos eran discípulos, aunque fueran en otros tiempos, por decirlo de alguna manera. Ya digo que uno de los conceptos que a menudo sale es ese de que, incluso, el ala de, eso, el aletazo de una mariposa puede cambiar el mundo. Esto a menudo, bueno, para mucha gente dice, sí, ¿cómo va a cambiar el aletazo de una mariposa el mundo? Por ejemplo, os voy a hacer como una especie de eso, de cuentecillo. Imaginaros que hay un gran científico que ha descubierto, no sé, un secreto que va a salvar a la humanidad de esto o de aquello. Y bueno, ese tío llega ahí una mañana, eso, ya hace el croquis, por decirlo de alguna manera, la fórmula, la prueba y dice, bueno, ya ha salido, ahora voy a coger para relajarme, me voy a fumar un pito ahí en el jardín y voy a relajarme y ya cojo y llevo la fórmula a los laboratorios, la saco a la televisión y todo el mundo va a estar salvado de esto. Pero en ese paseo que da, bueno, para relajarse, ve al pasar por un sitio una mariposa y empieza a volar. Y al ver el aletazo de esa mariposa, da un paso en falso, cae, y se pega a la cabeza y se mata. Imaginaros lo fácil ver que es ver que, bueno, el aletazo de una mariposa ha cambiado el mundo. De tener la solución a ese gran problema que tenía el mundo, a que esa persona quizá, bueno, ya no pueda revelar ese gran secreto a los demás. Ya sabéis, una historieja para que veáis más o menos de qué va el tema, para que veáis que todo es una semilla, todo, cada acto, cada paso que damos en la vida. Por eso hay que vivir siempre el momento presente para fijar nuestra atención en lo que está ocurriendo, en lo que tenemos alrededor ahora mismo. Si estamos muy pendientes de pensar en ayer o el mañana, no podremos prestar atención al presente, no ver, eso, todas las posibles causas que pueden tener un efecto. Si vas, eso, pensando, fumándote al pito, sin mirar donde pisas y ves a la mariposa, y sin mirar al suelo que hay delante o lo que sea, eso, das un mal paso y caes y... Es porque no has tenido la atención suficiente en ese momento, en ese instante, no has vivido ese momento presente. Vivir el momento presente es eso, una causa que tendrá un efecto muy positivo en ti porque te hará disfrutar de cada segundo, estrujar la realidad, lo que te alimenta de cada segundo, lo que te nutre, el conocimiento que adquieres, las sensaciones que adquieres, todo es, ya digo, una semilla, todo es una semilla en este mundo, cada idea, cada acción, cada reacción, todo es una causa. Pero ya digo, ¿cuál es la causa primera de todo este, bueno, mundo del que muchos no están contentos? Quizás las religiones, ya digo, aunque están demasiado manipuladas y demasiado controladas por eso, por el interés, el egoísmo, el egocentrismo, el... eso, de las personas o de, bueno, algunos personajes que hay en el mundo, pues en realidad, quizás las religiones, mirando más allá del cuento de princesas, tienen muchas de las soluciones, o todas las soluciones a eso, a nuestras preguntas. Ya digo, ¿cuál es la causa primera? Aquellas religiones, bueno, que nos muestran ese personaje como maya, en otras, ya digo, el budismo, el hinduismo, en unas lo llaman maya, la gran ilusión, eso, del gran pensador, de la gran mente universal, eso que quizás no se puede nombrar porque es, eso, es inmensurable, no se puede medir, no se puede... eso que muchos llaman Dios, pues quizás... toda causa es eso, es un sueño, una idea de esa gran mente, de ese gran Dios, de ese gran universo, de ese gran todo, que está vacío y lleno al mismo tiempo, que nunca puede rebosar porque todo lo existente ayer, hoy o mañana, está dentro de él, fuera de él no hay nada, quizás esa es la gran... eso, la gran semilla primera, esa gran ilusión que ha hecho que, bueno, vaya creciendo una planta, esa planta ha echado... imaginaros lo que os he contado de una semilla, o sea, la historia de la semilla de mostaza, una semillita, la trae un pájaro, se le cae al volar por un campo, llueve, crece la planta, semillas, pero es que luego todas las semillas esas, pues eso, cada una va a hacer lo propio, va a... y cada vez, la primera idea se va a ir perdiendo más, cada vez una planta va a estar al cobijo de una cosa o de otra, va a estar más expuesta a unas energías u otras, al sol o a la sombra. ¿Qué queréis que se os diga, muchachos? Todo es eso, una semilla, todo es una causa y un efecto. Nosotros elegimos cada paso que damos en el mundo. La vida es eso, el universo de las posibilidades. Nosotros escogemos en cada segundo. No vale decir, bueno, es que no estaba prestando atención porque estaba pensando en otra cosa. No, pero es que lo que tienes que vivir es ahora, no estar pensando en lo que puede suceder, que puede suceder o no, lo digo, el cuento que os he echado del científico. Iba tan contento el hombre que iba a salvar al mundo y resulta que por eso, ir a perseguir a una mariposa de la que había visto su aletazo, bueno, se cayó y se acabó ahí todo. Ya os cuento que... vivimos quizá en ese mundo en el que de una semilla nacieron demasiadas y que la primera idea de aquella semilla, el primer concepto de aquella semilla, lo que quería crear aquella semilla, quizá no es lo que han querido otras semillas que nacieron de ella. Lo que quiso aquel maestro que tenía aquella idea, quizá no es la idea que tuvieron sus discípulos. Pero ya sabéis, muchachos, al igual que ese gran dios nos dio quizá, ese gran dios, el universo, la energía de la existencia, como lo queramos llamar, al igual que nos dio ese libre albedrío para caminar libremente por el mundo en cada situación, eso que el mundo nos presente, también hizo que cada acto que cometamos de ese libre albedrío, pues de una u otra manera tenga eso, su pago. Las religiones lo consideran de una manera, otras de otra. Las cosas que vemos en la vida, pues bueno, es lo que os cuento. Hay veces que quizá vemos un acto reprobable, pero quizá sea el karma de otro acto reprobable del pasado. Hay religiones que lo consideran que se puede pagar en esta vida o en la próxima. Lo que hagas en esta vida, viviendo en este personaje, en este avatar, quizá en la próxima, eso, lo cobres, si es malo o como si es bueno. Incluso, bueno, a veces leyendo, bueno, historias de las que leo, leo muchísimas historias y, bueno, que queréis que se os diga. Pues, bueno, hay historias que consideran que si en una vida vives como un cerdo, en la próxima serás un cerdo. Si vives como un buitre, en la otra serás un buitre. Si vives como... eso... una mariposa. Quizá ha llegado el momento de que creas que puedes volar. Como decía aquel sabio, soñé que era una mariposa y mientras volaba me pregunté ¿cuándo sueño? ¿Ahora o cuándo estoy despierto? Quizá ese es el problema de ese gran universo, Dios, mente, eso, infinita. Quizá está tan metido en su sueño que no sabe si es ese gran todo o es cada uno de nosotros que quizá también está conectado a esa gran mente universal, igual que cada neurona está conectada en nuestra mente. Ya digo que quizá ese gran Dios, supongo que si es tan grande, ese gran universo, esa gran energía que todo ha creado dentro de él, también pondría sus cortafuegos para en caso de dormirse demasiado que algo lo despertara. Quizá esas historias también en estas religiones del sueño de Brahma y demás, ya digo, el sueño de Brahma era maya, en otras historias esa maya la llamaban Helena. Quizá, ya digo, la causa fue un sueño y el efecto sea despertarse, quizá como el mismo significado de la palabra religión, unión con la divinidad, vuelta a la divinidad. Quizá que cada ojo, cada conciencia, cada pequeña conciencia hacia ojo que somos vuelva a formar parte conscientemente de que eso, de que todos somos uno y de que, ya sabéis muchachos, soy otro tú.